Hola, hola, ¿cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Aquí en Europa estamos llegando a la final de las diferentes ligas que se están jugando. En España se está poniendo muy interesante este duelo por el título entre el Real Madrid y el Barcelona. Tenemos la actividad de los mexicanos y más para que se enteren de todo lo que ocurrió en estos días. Y este pasado fin de semana se dio a conocer ya el sorteo de la Champions. Por fin vamos a tener a partir del próximo 7 de agosto los partidos que quedaron pendientes y también los duelos de cuartos de final. Así es como se van a estar jugando estos encuentros. Hay que recordar que ya habían jugado el partido de Ida, el Manchester City, en contra del Real Madrid y también Juventus en contra de Lyon. Aquí vamos a conocer quiénes son los equipos que se enfrentan entre ellos. Otro de los duelos que se llevará a cabo, que también ya habían jugado la Ida, es el Barcelona frente al Nápoles y el Bayern frente al Chelsea. Los partidos que tendremos ya en cuartos de final serán Leipzig en contra de Atlético y el Atalanta frente al PSG. Y arrancamos con el Chucky Lozano. El Nápoles empató 2-2 ante el Milan. El jugador mexicano entró de cambio después de haber hecho una anotación en la mitad de semana. Y el Porto ganó este fin de semana 3-1 ante el Tondela. El Tecatito Corona puso un pase para el segundo gol y con esto son ya 10 asistencias que ha realizado el jugador mexicano. El conjunto de Portugal está muy cerca de convertirse en campeones. El próximo miércoles van a estar enfrentando al Sporting de Lisboa. Quedan tres partidos y solo sumando un punto estarían convirtiéndose en campeones. El dato curioso es que los aficionados están haciendo una campaña a través de las redes sociales para que Iker Casillas, que no ha podido jugar este torneo debido al problema que tuvo en el corazón, pues tenga algunos minutos para que así se convierta también en campeón. El Osasuna le ganó 2-1 al Celta de Vigo. El equipo de Néstor Araujo, que jugó 90 minutos además, tuvo un gran partido porque tuvo oportunidades de gol y también hizo un gran trabajo defensivo. Se dice y hay fuertes rumores de que el Valencia está interesado en que la próxima temporada llegue a su equipo. Y el Atleti le ganó 1-0 al Betis. Duelo de mexicanos o al menos eso esperábamos porque Héctor Herrera se quedó en la banca. Por parte del Betis, Diego Lainez también se quedó en la banca y Andrés Guardado fue titular pero desafortunadamente tuvo que salir antes de que finalizara el primer tiempo porque se llevó una lesión. El leganés del conjunto del director técnico mexicano Javier Aguirre le ganó 1-0 al Valencia. Con esto están cada vez más cerca de la salvación. Quedan dos partidos importantes y también complicados. Uno ante el Athletic de Bilbao y el cierre será ante el Real Madrid. El Real Madrid y el Barcelona ganaron este fin de semana. Se pone buena la lucha por el campeonato. Hoy el conjunto de Merengue estará enfrentando al Granada. En caso de que lleguen a ganar hoy y el conjunto del Barcelona que jugará el próximo jueves ante los Asuna llegue a empatar o perder, el Real Madrid se estaría proclamando campeón. Así que esperaremos a ver esta combinación de resultados para ver quién se queda con el título de la Liga de Estado. Y cerramos con un gol de Raúl Jiménez. Una vez más fue pieza fundamental para que su equipo le ganara 3-0 al Everton. Hace el primer gol de este partido que fue por la vía del penal y con esto soma 16 en esta temporada. Hasta aquí el fútbol de importación de esta semana. Ya lo saben, hay que estar al pendiente de los resultados porque se está moviendo muy rápido. Vamos a ver si para el próximo fútbol de importación ya tenemos campeones. Les mando muchos saludos. Nos vemos a través de las redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.